Porque yo, yo soy de Alianza, de corazón Este jueves te esperamos para la foto oficial 2016 Este jueves te espero en Matute para la foto oficial 2016 Te espero este jueves en Matute para la foto oficial 2016 Este jueves te espero para la foto oficial de Alianza Lima Te esperamos en Matute el jueves para juntos estar en la foto oficial Este jueves te espero en Matute para la foto oficial 2016 Y los esperamos arriba Alianza